Una vez aprendida la lección de que las cosas llegan cuando tienen que llegar, Alejandra Ramón vuelve a interpelar a su fiel público y le desea una vida llena de momentos a destiempo, en la que deben aprender a disfrutar de las cosas en el instante justo en el que suceden y la fuerza suficiente para empezar desde cero todas las veces que sea necesario, todas aquellas veces. Un nuevo cuaderno personal en el que la autora sigue mostrándonos su mundo interior, íntimo y único que ya ha cautivado a más de 10.000 lectores. ¡Gracias!